Yo, Héctor Ferrer, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como heredera universal de todos mis bienes. A mi amada esposa, Rubí Pérez de Ferrer. ¡Me dejó todos sus bienes a esta mujerzuela! No voy a permitir que se vuelva a referir a mí de esa manera, y mucho menos en mi casa. Esa no fue la última voluntad de mi hijo, estoy segura. Él se olvidó de cambiar su testamento porque ya sabía que era su reinteresada. No pudo dejarte todo a ti. Pues ya ve que sí, su hijo me amó hasta el último vino.